A ver, a ver, un momento, un momento. Bueno, esto se llama Cosas que pueden pasar en dos años y entonces en un arrebato de originalidad empieza diciendo eso. Bueno, ya sabéis algunos, es un soneto, dice Cosas que pueden pasar en dos años. Conocer al fundador de la idea socialholic y ser hoy, quien no crea, socio, amigo, escudero, cuán extraños designios, remontar los peldaños de la esquiva realidad dura y fea, rimando por los huesos dulces de pelea de quien hoy es una experta en los años. Brindarme mil piropos a las dueñas de las razones de mi compartir, ya fueran causas grandes o pequeñas. Dos años acabamos de cumplir y siento tan vitales vuestras señas que lo anuncio. Yo quiero repetir. Muy bien, muy bien, muy bien.